Mi piel quema con el recuerdo de ayer No hay nada que yo pueda hacer Y sé que la mierda que me guardé Ya no solo me dañan a mí Necesití Alguien que me pueda sostener Necesití Más tiempo para entender Sentí que nada puede ayudar Que no es la luz ni el color del sol Camino sobrevuelto Alguna y otra vez No pude aguantar Salga y lágrimas Siento otra vez Que me voy a quemar Pocas son las veces que me sento jamás Y yo estoy a punto de explotar Necesití Alguien que me pueda sostener Necesití Más tiempo para regresar Sentí que nada puede ayudarte No ves la luz ni el color del sol Camino sobrevuelto Alguna y otra vez No pude aguantar Salga y lágrimas Sentí que nada puede ayudarte Despertar 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 Vuelvo a tocar Una vez Aunque todo se regule Despertar 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 No ves la luz No ves la luz ni el color del sol No ves la luz ni el color del sol Camino sobrevuelto Que alguna y otra vez No pude aguantar Sangre y lágrimas Despertar 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 ¡Gracias!